¿Puedo llamar niños? Se presenta cada quien con su nombre Vamos a hacer una lumbre para que esté más calentito Y le dan las buenas noches a la gente que nos sigue Empezamos contigo, hermosa Hola, buenas noches Yo soy Kimberly Naomi Gracias por compartir nuestro video Buenas noches, soy Han y Nicole Saludos a todos los que nos están viendo Compartan mis videos ¿Cómo era? ¿No? ¿Lo que quieres decir? Buenas noches y denle la bienvenida Buenas noches, soy Sammy y Samad Y muchas gracias por ver nuestros videos y compartirnos Hola, buenas noches Soy Dulce Jimena Y qué bueno que están compartiendo los videos Buenas noches, soy Junior Y sigan compartiendo los videos Buenas noches, soy Juana Y compartan los videos Y gracias a los que nos están viendo Buenas noches, soy Antonio Y compartan nuestros videos Para que nos sigan bien Buenas noches, soy Brandon Y yo Nelly Los invito a mi fecha de cumpleaños Que cumplo el 31 de diciembre Que faltan 17 días Y que me tengan regalos Y que se pueden venir el grupo de Montenegro de Granja No quiere nada No quiere nada Dígale buenas noches Lupita A la gente que nos sigue Estamos en vivo Soy la mamá de todos Compartan los videos Ahí está, muchas gracias Este, vamos a hacer una lombrita, ¿no? Vamos a hacer una lombrita ¿Dónde la vamos a hacer aquí? Aquí Aquí Ok, vamos a hacer una lombrita Saludos a todos Recuerden que si la señal se traba Ustedes sigan ahí No se me desesperen Porque recuerden que estamos acá En el Parque Industrial Adrillero Por acá la señal llega muy débil Y por lo tanto Te pedimos paciencia y comprensión Por favor, comparte los videos Y recordarle a toda la gente Que este viernes A las 8 de la noche Vamos a tener una transmisión especial Por YouTube Por Facebook Este viernes Mañana viernes A las 8 de la noche Para transmitir desde el mercado De Abastos Francisco Villa Con la intención de juntar Costales de frijol De Papa Cartón de huevos Tomate Cebolla Chile Entonces Para que estén muy al pendiente Este viernes 8 de la noche Por favor Quiero que hagamos una bomba En las redes sociales Para que compartan Por favor Compartan 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 La transmisión Dile buenas noches Mi amor Hola, hola Buenas noches Ya está mi vida trabajando Está trabajando Allí en de la avena ¿Tú dijiste buenas noches? ¿Sí? ¿Tú todos? ¿O qué? Ahí están viendo al bebé Que está subiendo a la silla Mi señal es muy débil A la gente que nos sigue Tenemos señal débil Porque estamos acá En el parque industrial ladrillero Les pido su comprensión Y si se traba Ahí sigan Sigan compartiendo Este No se me desesperen Por favor Recuerden que es regular Que se trabe Acá donde andamos Oye, ¿cómo? Pero esa tabla La necesita usted, ¿no? ¿Eh? Tengo miedo Que se lo voy a dejar Sin herramienta No, eso no Estos son para la lumbre Estos son los mismos Chau ¿Sí? Sí Cuando la ponemos Allá afuera Le pido a la gente Como cortesía Y agradecimiento Que etiqueten a Montes de Durango Por favor Agradezco al vocalista Fabián Muro Que ya se reportó Este Y Y usted la gente Que nos siga En etiquételos Por favor Toca lo que te hayas Y coja Mira, acá está un bebechito De que De que Yo soy Brandon Lionel Y lo que invitan Mi fiesta de cumpleaños Que es el 31 de diciembre Faltan 17 días Y De que encuentre Regalos O pastel O que ustedes puedan Ahí está, ¿eh? Ahí está El bebé de la casa Cumpleaños El 31 31 de diciembre ¿Cuánto años cumple? 12 ¿Qué se siente tener 12 años? Pues Bonito Saludos a la gente Que nos sigue A mi esposa Que Pues trabaja Raza Y me está bien ocupada Ayer se durmió Como a casi A las 3 de la mañana Subiendo Reels Los Reels Que usted ha estado viendo En las En las páginas Ella está como Brenda González E Brenda González E Dale Me gusta la página Dale Seguir Brenda González E Etiqueten a Montez de Durango Por favor Estos niños son fans De Montez de Durango Se saben todas las canciones Se saben las canciones De Montez de Durango Se las canta con sentimiento Ella Esta niña Incluso ganó Vean los videos En YouTube Raza Porque No les digo que ahorita Vamos a subir Porque estamos aquí Ahorita en vivo Antes sino grito Con sentimientos Montez Con sentimientos Montez A ver hermosa Dulce Con sentimientos Con sentimientos Montez Y fíjense que Ella tiene dificultad Para hablar Pero fíjense que Las canciones Le salen muy bien ¿Verdad? Le salen perfectas Vayan compartiendo Ay ya me ilumo Vayan compartiendo Raza Vayan compartiendo por favor Paciencia por favor Porque la señal se A los guapos Eso gracias señora Mira Juanita iba a decir otra cosa Ya ganó la señora Tan hijo Eso déjame ver si traigo Porque ella participa ¿Por qué participa usted? Por besito Exacto Por los bikini Ay está matando ¿Te da besito? 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 Sí, se cae así Uno de mil chiquito De menos mil Gracias Gracias Ah perdón Grabate Ya no hay Ya no hay Este es Ben 500 chiquitos Se le duerme Nada Porque yo le dije Ven bebecito Ganaste Ganaste Ganó el bebecito Porque su mamá Particó para el Háganse para acá Para quemarle el humo ¿Ustedes a quemarse? ¿El humo sigue? Los guapos De nada Los guapos Los apuestos Y los inteligentes Es toda una eminencia Lupita Nos queda Sigue el humo Lupita A los guapos Los inteligentes Y los que se bañan Y los que se bañan Niños para que vean Fíjense A la gente de vuelta Estamos grabando videos Y me quedo admirado Incluso Ustedes no saben Que voy a hacer de ahí Le voy a hablar A si no me queda mal Mami El que regla canciones Igual es que me tiene Una sorpresa Según esta semana Eso Lo voy a usar Para que la haga Una canción de los niños Exacto Ellos son fans De Montenegro ¿Cuál canción Se van a cantar Completa Todos Pero con ganas Porque estamos en vivo Pónganse de acuerdo Hola mi niño ¿Cuál? Hola mi niño ¿Qué tal? La que cantó Juanita Solo dejé yo Eso está buena Esa ¿Cuál van a cantar? Solo dejé yo Mi padre ¿Cuál? Solo dejé yo Mi padre Uno Dos Tres Solo dejé yo Un día Por sorpresa Le dije A mi padre Y había decidido Viajar Hacia el norte Que estaba cansado De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo Mi padre Hijo no te vayas No me dejes solo Yo estoy muy viejo Tal vez Cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Solo dejé yo A mi padre Solo Hablando De la tierra Cuentan Que lo ven Rezando Allá Junto A su parcela Y que le pedían Los manos Para que Dios Pronto Volviera Un día Por sorpresa Le dije Una noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Que estaba agonizando Que estaba agonizando Como el Melo dijo Está bajo A su tierra Ahora que regreso Mi padre Está muerto Como el Melo dijo Está bajo Tierra A mi me destroza El renomimiento De haberlo dejado Solo Tanto Tiempo Solo dejé yo A mi padre Solo Labrando La tierra Cuentan Que lo ven Rezando Allá Junto A su parcela Y que lo vean Rezando Para que A mi bien Me fuera Eso Muy bien Un aplauso Para ustedes Bravo Bravo A la gente Que nos sigue Tiqueten a Montez de Durango Son fan De Montez de Durango Estos niños Que dice Que no escuchan Las canciones Porque se les fregó A pena la bocina Pero Ya llegó Vamos a dar Solución de volada Mi compa Pues arremes Con un manquito Por acá Su señora Esposa Ah Aquí está su señora A ver Una bebecito No se se vaya Ahí la volumbre Este bebecito Ya es experto En lumbres Te vas a quemar Freddy Tengo perrito Y lo que se bulece Mira El perrito También tiene frío Se ve un frío lento Nosotros Nomás tenemos Una cobija Nomás tenemos Una cobija Yo también Es lo que les falta Miren La gente Debe voltear la cámara Ahora voy a voltear La cámara yo Este Hay mucha gente Que gracias a Dios Ahora viene una persona A traerle ropa ¿No? Sí Cobijas Este No me estén llamando Ahorita raza Porque ahorita No queremos llamadas Ahorita estamos Transmitiendo en vivo Este Hoy viene una persona A traerles ropa Y si ha venido Persona De vez en cuando A traerles ropita Por favor Este Mejor trae cobijas Porque está muy frío Está muy frío Y no les han traído Cobijas raza Así que la racita Que tenga por ahí Cobijas Si son tan amables Que estén limpias Que estén en buen estado ¿No mi amor? Sí Que no estén rotas Y no estén sucias Por favor Sí, le encargamos eso Sí, le encargamos eso Bueno, yo pásamo Si quieres Vuelve Si quieres Vuelve ¿No? Vuelve Vuelve